En la actualidad, los feeling faciales han cobrado un gran protagonismo entre los diferentes tratamientos de belleza. Esto se debe a que es una forma eficaz de regenerar los tejidos de la piel de forma profunda, ayudando a eliminar las pecas, cicatrices, manchas u otros daños cutáneos profundos. Lamentablemente, para muchas de nosotras se trata de soluciones muy costosas y difíciles de afrontar monetariamente. Además, es necesario estar bien informados y determinar el adecuado para cada problema de piel, ya que algunos son altamente abrasivos y corroen hasta la capa más profunda de la piel con el objetivo de regeneración celular. Sin embargo, existen alternativas caseras súper seguras que pueden ayudarnos a lograr una piel increíble. Estos ingredientes comunes seguramente los tendrás en tu casa para realizar un peeling facial restaurador. Luce un rostro radiante con esta maravillosa solución. Estos son algunos consejos antes de realizar un peeling facial. Antes de comenzar con este tratamiento, es necesario que prepares tu piel los días previos. Dos días antes, evita colocarte cremas o maquillaje sobre tu rostro. Si lo deseas, puedes realizarte algún tipo de exfoliación natural, como con avena y yogur natural. Ten en cuenta que estos tratamientos buscan eliminar las células muertas y promover el nacimiento de células nuevas. Por esto, es común que la piel se reseque un poco durante y después del tratamiento. Todo dependerá del tipo de piel que tengamos, pero no te sorprendas si notas el rostro reseco por horas. Otro factor muy importante es que si notas alguna anomalía en tu piel, realices un suspende inmediatamente y busques una forma de peeling menos abrasiva o con otros ingredientes. Los resultados dependerán también de cada persona, aunque en general los resultados son los esperados. Las aspirinas son el medicamento de venta libre más consumido a nivel mundial, pero desconocemos que además de tratar nuestros dolores de cabeza, las aspirinas pueden ayudarnos a lucir una piel radiante. Poseen propiedades excelentes que ayudan a regenerar y mejorar la salud cutánea. Principalmente sus efectos se deben al alto contenido de beta hidroxiácido que tiene en su composición. Este ingrediente liposoluble es muy utilizado en la industria cosmética para fabricar cremas, exfoliantes, tónicos y maquillajes. Además de promover la regeneración celular, también es un potente antiinflamatorio que ayuda a combatir el acné y a prevenir las cicatrices que esta enfermedad suele dejar en el rostro. Como primera medida, te aconsejamos practicarlo por las noches para que evites exponer tu rostro al sol. Es un tratamiento abrasivo como todos los peeling, por lo que debes cuidar el rostro de exponerlo a diversos factores como el sol externo, gases contaminantes, etc. Los ingredientes son 5 aspirinas, 15 gramos de miel de abeja, son dos cucharadas aproximadamente, y 15 gramos de yogur natural, es una cucharada aproximadamente. Su preparación. Machaca todas las aspirinas hasta formar un polvo suave. Luego mezcla muy bien junto con la miel y el yogur, hasta obtener una crema homogénea. Modo de empleo. Lava muy bien tu rostro con abundante agua y un poco de jabón neutro. Como segundo, deberás abrir los poros de tu piel para que la crema penetre en lo más profundo. Para ello, deberás humedecer una pequeña toalla con agua. Escurre bien para eliminar los restos de agua, solo debe estar húmeda. Caliéntala en el microondas por 30 segundos. Luego cubre con ella todo tu rostro. Deja actuar por 10 minutos y retira. Con un paño limpio y seco, quita los restos de humedad de tu rostro. Evita frotar, solo haz pequeños golpecitos sobre la humedad para que el paño o toalla de papel absorba. Tercero, aplica una fina capa de la mezcla y déjala actuar por 20 minutos. Cuarto, pasado el tiempo, enjuaga con abundante agua para quitar la mascarilla. Y quinto, luego aplica alguna crema hidratante libre de alcohol. Recomendaciones posteriores. Al día siguiente, tu piel estará más sensible de lo normal. Evita al máximo exponerte al sol o utilizar protectores solares para salir a la calle. Procura cuidar tu piel con productos suaves para promover su constante regeneración. Puedes aplicar esta mascarilla en otras partes de tu cuerpo, como axilas, codos y rodillas, ayudándote a blanquear y mejorar el aspecto de estas zonas. Bueno, hasta aquí mi truco casero. Si les gustó este video, por favor regálenme un like y suscríbanse a mi canal, que les traeré más videos con remedios caseros para ustedes. Muchísimas gracias y hasta pronto.